Y hace algunos días el rapero chileno C.A.S. estrenó Nae, la primera canción chilena que está diseñada para Dolby Atmos. ¿De qué se trata este nuevo sistema de audio? Lo vamos a revisar en la siguiente nota. Constantes son los cambios en el mundo del entretenimiento, más aún en el de la tecnología. Sin embargo, son pocas las instancias en que se da una actualización tecnológica que sea realmente masiva. Sobre todo en el mundo de la música. Ese es precisamente el cambio que propone Nae, la primera canción de factura nacional desarrollada en la tecnología Dolby Atmos. Un formato de sonido envolvente y atmosférico con origen en el cine y que hoy se toma el mundo de la música. Entonces ahora en vez de tener un canal o dos canales, tenemos un contenedor de sonido de tres dimensiones donde podemos posicionar los sonidos que ahora pasan a ser objetos que pueden tener una posición o una trayectoria dentro de este espacio. Entonces la experiencia que tenemos es una experiencia mucho más inmersiva dentro de la obra musical. La mezcla de la canción fue desarrollada precisamente en este estudio, Omni Lab, el primero de nuestro país dedicado íntegramente a la producción de música en este novedoso formato. La gran parte de lo que se ha hecho hoy día en Chile, el catálogo de música nacional, desde Violeta Parra, Los Jaivas, hasta artistas contemporáneos, lo hemos hecho en este estudio. Una nueva tecnología que no solo plantea nuevas posibilidades para quienes escuchan música, sino que también para quienes la crean. Un ejemplo es C.A.S. El formato no requiere mayores lujos, solo una fuente de sonido como un parlante o audífonos. Desde ahí, solo es cuestión de elegir tu plataforma favorita para escuchar música. Nuevos dispositivos desde los televisores, los teléfonos, incluso los autos, ya empiezan a incorporar esta tecnología. Entonces de esa manera ya para el usuario final no es una pregunta ni una dificultad técnica poder acceder a esta tecnología. Invitar a la gente a que se interese en este tipo de cosas, que le busquen la vuelta a lo que están haciendo. La música es eso, entregar un mensaje y también sensaciones. Y es precisamente esa masividad la que despierta un interés colectivo por implementarlo rápidamente en presentaciones en vivo. Para mí ese es el siguiente paso, como que poder envolver a la gente, no solamente con la experiencia en vivo y la parte visual, sino que también complementarlo con esto de todo lo que es el Dolby Amos. Jorge ya tiene una estabilidad y una forma de acceder que nos permite ya diseñar escenarios para multitudes más grandes desde hasta 5.000, 10.000 personas. Nuevas formas de escuchar y explorar las posibilidades de la música. Todo cambia, dicen, excepto la pasión por los hermosos ruidos en todos sus géneros y formas. ¡Gracias!